Buenos días, familia. Escúsenme de nuevo la puerta. Pero yo me he cansado de decir por los grupos que el personaje de Eladio Francisco Minoaya Pichari no es de la familia, nunca ha sido de la familia, ni será jamás. Lo que pasa es que este personaje ha sido contratado por la mano negra porque tenían pensado que con un ataque no diario, sino incansable ellos iban a lograr que se eliminara al doctor Johnny Portorio Reyes. Cosa que se le ha salido el tiro por la culata y por eso ustedes lo escuchan hablando 24-7 que no tiene descanso porque realmente para eso le pagan a él para que no se calle. No escuchan que él dice que estando Miguelón preso y así es la mejor forma de que al doctor Johnny Portorio Reyes lo van a detener también cosas que no se le va a dar porque realmente él sí puede ir ahorrando de lo que le están pagando para comprar una cama en el 15 de Azo porque yo estoy seguro que cuando ya esto se desate él será enviado para el 15 de Azo y eso lo puedes tener bien seguro seguro por muchísimas cosas primero porque todas las amenazas que él ha hecho están todas guardadas todo lo que él ha dicho está todo guardado entonces primero no va a tener con qué resarcir todos los daños que ha hecho porque si dijéramos que fuera heredero bueno pues pudiera resarcir algo con las penas que se le van a imponer pero ni siquiera la heredad si él fuera heredero le va a alcanzar para él pagar todos los daños que él ha ocasionado en esta familia sin serlo ¿por qué decimos en esta familia sin serlo? porque él no ha podido demostrar que su mamá es heredera ni él mismo pero Lucas ¿qué prueba tú tienes de eso? bueno ellos fueron todos culpados por él también para poner la querella en contra del abogado y el auxiliar y los auxiliares perdón del abogado él fue uno de las personas que estuvo alante para eso y sin embargo él llevó personas a poner la querella pero no llevó a su mamá ni la puso él porque no puede ponerla porque realmente él no es familia pero en dado caso de que vamos a suponer que fuera cierto que él es de la familia él tendría todas las razones y el derecho de que si su mamá fuera familia heredera no él pero entonces él tendría el poder de llevar su mamá para que su mamá se acerellara en contra de los de los incumbentes que ellos acerellaron en contra de ellos y no lo hizo ¿por qué no lo hizo? porque él no es familia ni su mamá heredera ni nada por el estilo y si él es familia yo soy Lucas Rosario y digo que él es un ladrón porque le ha robado dinero a esta familia que la mitad es mucha entonces ¿por qué él no demuestra que es familia y dice que él es de la familia? pues mira le robó más de un millón de pesos a la familia para poner un investigador para dar con el paradero del doctor Johnny Portoria Reyes no contrato a nadie porque hizo un contrato mostrenco de 50 mil pesos y la prima Verónica lo delata pero nunca se vio ese investigador dice que los que le 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 recolectaron el dinero se lo regalaron pero luego dice que él se lo donó a personas que tenían cáncer de seno pero luego se hace en esta semana le dice a Julio Ángel que venga al país y lo someta que él tiene 20 28 personas que le donaron el dinero y que él se lo devolvió un hablador total y ladrón se robó el dinero ahora está haciendo apuestas que él devuelve le regala la casa donde vive a Julio Ángel si él gana el caso cosa que Julio Ángel se lo ganaría fácilmente porque él se robó el dinero ahora sale que él contrató un investigador y que leyó seguimiento a Miguelón y que Miguelón no estaba en Valiente o Bocachica sino que estaba en San Juan y que la justicia puede agarrar su celular de él y mandarlo a una ciencia científica para que vean toda la realidad que lo que está ahí es todo real entonces nosotros preguntamos sobre el audio que hicimos esta mañana que como es que ese investigador que él contrató tuvo que llevarse el celular de él para grabar todo lo que tenía que grabar donde estaba Miguelón levantarle el pantalón a Miguelón para ver si cargaba el grillete funcionó ahora él dice que el grillete supuestamente se lo pusiera a Miguelón en el pie izquierdo y ahora lo cargó en el derecho porque él se lo quitó y ahora volvió y se lo puso pero se lo puso en pie diferente y ahora él grabó eso hizo esa grabación que hizo Miguelón y lo subió porque vino de de San Juan a Boca Chica porque ella había dicho eso pero sin embargo Julio Ángel dijo que esa era su próxima defensa que él tenía y así mismo fue entonces como es que Julio Ángel sabía que ese era su próximo decreto que él tenía para tratar de convencer a la familia para recaudar dinero y que ya todo eso lo tiene lo tiene el juez y que ya en ese día pues Miguelón estará en la victoria para eso porque lo van a a notificar para compadecer porque los abogados le quitaron la garantía económica que tenía y todo eso ahí se demuestra que este ladrón inhablador porque lo más grande es un ladrón inhablador a la vez no tiene oscrupulo para hablar tanta mentira porque como los abogados le quitaron la garantía económica a Miguelón y Miguelón está suelto con qué garantía está suelto nosotros queremos saber que este hablador nos diga con qué garantía está suelto Miguelón si los abogados de él le quitaron la garantía porque de qué manera pasa muy buen día Lucas Rosario de este lado hoy estamos acá a 15 de mayo está el mes hoy por mitad del 2022 Lucas Rosario de este lado